Entonces que te he equivocado Bueno, ¿qué pasos tenéis para dibujar una gráfica? Dominio de estas, todo R ¿Qué más? Asíntota, usted tiene asíntota En 0, 0, asíntota Vertical no tiene Tiene horizontal, ¿cuál es la horizontal? ¿Cómo se saca la horizontal? O si tiene oblicua Más infinito y menos infinito Si da un número es que tiene asíntota ¿Pero cómo tú ahora te sustituyes al infinito? Sí Bueno, yo sustituyo 10 o 100 y ya está ¿Vale? Si sustituyo 10 me queda 10 partido 101 Que es 0,099 Que es 0 por arriba Y si sustituyo menos 10 me queda menos 10 partido 101 Que es menos 0,099 que es 0 por abajo Luego los puntos de corte con los ejes Cuando X es 0 da 0 Tanto el punto de corte es el 0,0 Cuando Y es 0 me quedaría X igual a 0 0,0 Porque es el 0,099 Sí Porque eso tiende a 0 Luego ¿Qué más? Ya, eso es la cintota Eso ahora es el crecimiento Vamos a la derivada. Y ahí el denominador no lo puedo igualar a cero. El numerador nada más. Y esto me da más uno y menos uno. Uno menos uno. Y cojo números del intervalo. Y lo sustituyo en la derivada. Entonces hago f' de menos dos. Que sería sustituir menos dos aquí. Y da negativo. El cero da positivo. Y el dos da negativo. Entonces aquí es decreciente, creciente, decreciente. Aquí tiene un mínimo. Y aquí tiene un máximo. ¿Vale? Y luego para dibujar la función. Me hago una tablita. Me hago una tablita con los máximos y los mínimos. Me coloco el punto de corte también. Ya que lo tengo. Si aquí es cero. No, el denominador no se puede igualar a cero. No. Y los límites también los pongo. Menos infinito es cero por abajo. Más infinito es cero por arriba. Entonces para uno. Entonces para uno.